en pasión de gavilanes en avances para el próximo lunes y martes vemos que no van a ver los capítulos debido a varios estrenos y finales como es ercai y el inicio de hasta que la plata no se pare como yo sé que ustedes siguen mis noticias hay alguna sinopsis en donde escribe telemundo que no llegaría exactamente en el capítulo 58 sino probablemente hasta el 60 porque porque primero deben ir a rescatar a franco y saber el por qué estuvo allí mientras que en el avance como tal vemos que oscar y juan reciben a su hermano mientras que norma no puede creer lo que está pasando pues bien vamos a tener que esperar algunos días para la verdadera llegada de franco pero hay que estar atentos que creen ustedes qué va a pasar con franco déjenme un comentario nos vemos en el próximo vídeo